¡Qué le pasa! ¡Qué le pasa! La noche, la noche y la tienda formando en un coche ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Reguelta a través de la puta, vuelta de bien Tráeme en la noche y que llega la fiesta Que no se ríe la palma, que quiera todo así ¡Ahora todo el mundo, las palmas arriba! ¡Apalmas! Yo lo voy a ir con la noche Esto es una bomba, bomba y lo bailan Montero Yo bailan los chetos, lo bailan Montero Esto es una bomba y lo bailan Montero Yo bailan los chetos y los cubiertos Como me gusta la noche Como me gusta la noche ¿Cómo me gusta la noche? La gente bailando mi coche ¿Cómo me gusta la noche? La gente bailando mi coche La por diar假 está como un bolito revienta Eroja a ver la noche y que se cada quéorta Para no cerrar la barra, ni trajo la sigla Para todo el mundo, las palmas arriba Palmas, 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 palmas ¡Mono! ¡El mono de arriba! ¡Sos una mona mala! ¡Mala, mala! ¡Sos una mona mala! ¡Mala! ¡Sos de mi me muere de loco! 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 ¡igeraste a la bija, tú te portas mal! Tengo los apo'laché, tú te portas mal Y te llevo a mi cama, tú te portas mal ¡Sos de mi me muere de loco! ¡Sos de mi me muere de loco! ¡Ay, de la parma! ¡Vamos a portarnos mal! ¡De la parma! ¡Que me se repita a reventar! En la barra vamos a aportar los males, el frío, que la noche en la pista se prenda a portarnos mal. ¿Dónde están las tiendas malas? ¿Dónde están las tiendas que se portan? ¿Dónde están las tiendas malas? Esta noche pa' todo el choc, choc, choc. Y esta noche pa' todo el choc, choc, choc. Y esta noche pa' todo el choc, choc, choc. Y la barra salió, dale. 91.7 3.É smartphone 4.Éما Mirá女 2.É algorithms 4.É Madrid 6.Éadt hơn 4.Éowment 5.É 6.É Atención Me doy garrote, me doy garrote, me doy garrote aunque ella me lo goce Toma, toma, toma garrote, toma, 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 toma garrote, toma, toma, toma garrote, toma Tra, tra, tra por detrás ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!